Yo comiendo, yo tocando el ukelele, yo en el gimnasio, bueno mejor, yo en el gym, yo en la playita, yo mirando al horizonte, yo haciendo como que leo, yo haciendo como que duermo con mi fe, yo aburrida, simplemente yo, que a que me dedico, yo soy bloguer, pero como que no me conoces, si soy instagramer, tengo un montón de followers, yo soy influencer, tío, yo youtuber, soy mississippi, suscríbanse a mi canal, de verdad, no les voy a decepcionar, yo, que preguntas, soy eslamet, yo cantante, quiero ir a la voz, triunfar en Got Talent y que alguien me diga, tú sí que vales, porque yo, solo yo, hago covers. Bienvenidos a la época selfie, o podemos llamarla autofoto, pero seamos sinceros, selfie, mola más.